¡Esa no podrán go! Quiero hacerles un festejo pa' mi raza mexicana A todos los jornaleros que a trabajar no se rajan Valentes y con esmero representan nuestras razas A toda mi raza obrera este corrido dedico Que trabajan sin clemencia mostrando que a eso venimos No hay nada que nos doblegue cuando estamos bien unidos Juntos vamos a triunfar con mi raza mexicana Que no se sabe rajar en la Unión Americana Hoy los quiero homenajear y mi respeto se gana Para mi raza del campo también es este festejo Gracias a ustedes llevamos la tortilla que comemos La cosecha sin sus manos seguro que la perdemos Juntos vamos a triunfar con mi raza mexicana Que no se sabe rajar en la Unión Americana Hoy los quiero homenajear y mi respeto se gana